Un promedio de 13 casos de estafas por mes se registraron en Pérez Celedón desde enero a junio de este año según los datos del organismo de investigación judicial. La venta de artículos por medio de redes sociales se unió a los métodos que están siendo utilizados por los delincuentes para estafar. Nosotros tenemos una cifra al corte de junio de los primeros seis meses, pues lamentablemente ya estamos llegando a los 80 casos en este tipo de modalidad, principalmente de la llamada telefónica. Tenemos también una modalidad muy importante que tienen que conocer todos los ciudadanos, que es la modalidad de la venta de artículos por medio de redes sociales. Las cifras estafadas durante este año son importantes. Tenemos cifras de seis millones, tenemos una cifra de las más altas de estos últimos meses, de hasta 12 millones de colones. Eso nos preocupa porque es una afectación, más en estos tiempos de COVID-19, que yo creo que muchas personas se han quedado sin trabajo, muchas personas se han quedado, o le han disminuido las horas laborales, o estamos tratando principalmente la parte del comercio, que también se ha visto afectada, ¿verdad? Entonces yo creo que nos preocupa, y por eso es que estamos tratando de que ustedes nos ayuden a hacer las recomendaciones. En el OIJ explicaron esta modalidad de estafa, que usa la venta o la compra de algún artículo para dejar a las personas sin el dinero. Tanto el que vende, que a veces lamentablemente el artículo lo hace llegar a la parte que compra, y no se lo pagan, porque lamentablemente no les hacen los depósitos, o como dicen popularmente, como dicen popularmente, nos dejan guindando, no nos pagan el artículo y lo perdemos, porque no sabemos también a quién se lo estamos vendiendo, porque normalmente los perfiles son cambiados, o son utilizados otros perfiles de personas que no tienen que ver con ningún, y esta es una de las modalidades muy frecuentes. También la persona que deposita, con el fin de comprar un artículo que ponen en venta en redes sociales, y lamentablemente tampoco recibe el artículo, y pierde en este caso su dinero. En torno a este tipo de estafas, los expertos recomiendan algunos pasos sencillos, que pueden evitar ser una víctima más. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Bueno, primero que nada es lamentable porque a veces el comprador o el vendedor de buena fe sufre afectación, pero es lamentable, o sea, o uno o dos, o esperamos a que nos hagan el depósito y lo vemos que sea efectivo en el banco, definitivamente, y enviamos el producto o el artículo, y viceversa, o sea, cuando se va a depositar, pues tenemos que tener algo real o un familiar cercano al lugar de donde está el producto en venta o donde está ese proveedor. Las denuncias se pueden hacer mediante el 808.645 o la sede regional al 2785.0378.